Hoy es el día del síndrome de Down y es un día en el que se conmemora y se celebra a las personas que tienen síndrome de Down tratando de rescatar lo valiosos que son y que ellos también pueden hacer lo que se proponen. Sabemos que aquí concurren varios chicos y que la idea es que trabajen y que puedan hacer actividades como cualquier persona. Sí, la verdad es que los operarios que tenemos en el taller se caracterizan por ser muy prolijos, ellos pueden hacer todo lo que uno les enseñe a su ritmo, pero bueno, tienen esa prolijidad que se destaca sobre cualquiera de nosotros, que tienen esa capacidad de ser muy prolijos. ¿Y si esto es una característica de esta persona, digamos? Ellos nacen con esta característica, tienen todas características físicas parecidas, pero cuando uno los conoce se da cuenta de lo grandes personas que son. Bueno, ¿cuál es la labor que se realizan aquí ellos, todos los chicos y todos los operarios? Bueno, acá en el taller, como algunas personas saben, y bueno, para que todos sepan, tenemos una fábrica de pastas donde hacemos pastas rellenas y pastas sin rellenar, que son los fideos y la masa de lasaña. Los chicos, la función que hacen es elaborar, ¿sí? Hacen los picadillos, ravioles, que hay de muchas variedades, canelones. Ellos levantan pedidos, reparten los pedidos con ayuda de la familia. Y bueno, digamos, con ayuda y con guía ellos pueden trabajar como cualquier persona. Laura, ellos tienen un carisma muy especial, digamos. Sí, la verdad es que ellos tienen algo que la verdad que tendríamos que imitar, que es las cosas sencillas de la vida, las aprecian. La aprecian y además también el otro detalle que uno ve por tanto tiempo de haber descubierto esta clase de notas, es que te lo hacen saber, ¿no? Digo, si están enojados te lo hacen saber y si están contentos y están bien te lo hacen saber. Sí, la verdad es que ellos no tienen filtro y bueno, ellos si te quieren, te quieren y si no te quieren, no te quieren. Y bueno, uno lo ve todos los días y la verdad es que lo agradece. Sí, la verdad es que sí, por eso la emoción tuya, el hecho de que te haces tanto tiempo que trabajás aquí en este lugar, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, uno convive con ellos y sabe la clase de personas que son y les gustaría que todos sepan lo que son y lo que pueden dar. Y que sean tratados como son, digamos, ¿no? Como personas. Sí, la verdad es que eso tratamos desde el taller, de inculcar que ellos son personas y no hay que tenerle lástima ni mucho menos. Hay que tratarlo como un par, digamos, como personas que son. Claro, como uno más, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ellos lo saben y bueno, eso es lo que tratamos de hacer desde el taller, que ellos se valoren como personas y sepan que pueden hacer todo lo que se propone. Y justamente esta fecha que se recuerda es justamente para eso, ¿no? Para que todos valoremos esta actividad y esta característica. Sí, para que todas las personas que tengan la posibilidad vengan al taller y vean lo que ellos hacen que se van a sorprender.